El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Cartagena ya está en marcha. Desde hoy abrimos el plazo de participación ciudadana que hemos duplicado a 60 días. 60 días para que todos los cartageneros que tengan algo que aportar o sumar a este Plan de Movilidad puedan hacerlo. Desde hoy, entre todos, tenemos la oportunidad de decidir cómo hacer una movilidad más amable y sostenible para Cartagena. Cartagena